El Canal de Panamá es uno de los canales de navegación más importantes del mundo. Se encuentra ubicado en el Istmo de Panamá, en la división entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, y supone una de las mejores maneras de acortar tiempos en navegación. Su inauguración tuvo lugar el 15 de agosto de 1914, y desde entonces está considerado como una de las obras de ingeniería más importantes del mundo. Hoy, en Screen TV, te presentamos la historia en tres minutos del Canal de Panamá. La geografía del Istmo de Panamá hizo que desde la llegada de los primeros exploradores europeos en el siglo XVI, se buscara la forma de conectar ambos océanos para acortar los viajes y reducir el peligro que representaba, por ejemplo, el Cabo de Hornos, en el extremo sur del continente. Recién a finales del siglo XIX, se dio un primer intento real consiguiendo la primera excavación a través de un proyecto galo. Para 1888, unas 20.000 personas se encontraban trabajando en el proyecto de Fernando de Lesseps, pero la enorme cantidad de enfermedades tropicales y diferentes obstáculos terminaron arrojando un estimado de 22.000 trabajadores muertos entre 1880 y 1889. Para el final del siglo XIX, la obra fue suspendida tras haberse gastado unos 234.7 millones de dólares y tan solo haberse conseguido avanzar dos quintos del proyecto. Poco después, se produjo la firma del Tratado Errán-Ai, entre Estados Unidos y Colombia, pues el territorio aún era colombiano por aquella época. El rechazo en el Senado colombiano de dicho acuerdo terminó derivando el levantamiento de una fuerza independentista en Panamá, que con el apoyo de Estados Unidos, finalmente logró separarse en noviembre de 1903. De forma casi inmediata, el nuevo gobierno panameño y Washington firmaron el Tratado Ay-Bunao-Parilla, que le otorgaba el control del Canal de Panamá a Estados Unidos. El proyecto inició su etapa bajo el mando estadounidense con el ingeniero John Finley Wallace a la cabeza, aunque la excesiva burocracia lo llevó a renunciar un año más tarde. Tras su salida, John F. Stevens tomó el lugar y trazó la concepción del nuevo canal, es decir, uno sobre el nivel del mar, en el que las embarcaciones transitan a través de lagos artificiales y esclusas. Estas últimas miden 33.5 metros de ancho por 308.8 de largo y tienen una altura variable con un máximo de 18 metros. Tomó una década más para que el Canal de Panamá pudiera ser inaugurado para el tráfico marítimo, exactamente el 15 de agosto de 1914. Esto fue Screen TV, yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima, chao, chao.